Z, Federico Roveda, Fabio Catucho, Augusto Mazón, los saludan. Querido, qué gusto saludarlos. Gracias. Gracias por tus palabras y estoy contento de hablar con ustedes, con los amigos de Club Z. Y bueno, un abrazo especial para Fabio. ¿Qué tal? Acá estás escuchándolo. Estoy... Hola querido, ¿cómo estás? Bien, Marcelo. Acá estamos preparándonos para el sábado que estaremos en la terraza del Teatro Picadero con un trío con dos músicos muy importantes como son Martín Cabello en piano y Lucas Canel en percusión y quien les habla en guitarra. Y voy a ver si puedo cantar también. No digas eso, que están reclamando tu voz a tronchimoche. No sé si voy a cantar. Eso todavía está por verse. Bueno, Marcelo, te puedo tutear, ¿no? Por supuesto. Bien, en principio muchísimas gracias, en serio, por estar acá, para nosotros es un gran orgullo poder hablar con vos. Y te quiero aclarar, y no es por tirarte flores, porque no somos un programa tampoco que tire flores todo el tiempo, pero que es verdad que desde que estamos esperando el ingreso de la llamada, ya de todos lados empezaron con las publicaciones, que por favor, que cantes algo. No, pero que cantes algo esa es difícil. Después lo vemos en el transcurso de la charla. Dale, dale, eso lo vamos viendo. Marcelo. Lo vamos viendo. A ver, como dijiste, te vas a presentar el sábado 11 de noviembre a las 21 horas en la terraza del Teatro Picadero. Entrás, obviamente, están en venta por PlateaNet. Me gustó mucho la palabra que dijiste, la teatra. La teatra, ¿eh? Me parece que le voy a poner a un boliche la teatra. Es muy original eso. Patentalo, yo te dejo la patente. Lo que acabas de decir es maravilloso. Bueno, sigamos. Yo te dejo la patente y agradezco el piropo. Marcelo, ¿cómo es después de tantos años mantenerse? Sí. Mantener esos valores, ¿no? Mantenerse a flote. Exacto. Mantenerse a flote a veces con el agua al cuello. Tal cual, tal cual, tal cual. Pero eso es argentino. Como toda la gente, pero... No, no, no. Por suerte, ¿sabés qué? Hoy estábamos hablando con una gente y lo... O sea, lo que a mí me pone contento es que yo mantuve un estilo, ¿sabés? Claro. Eso es muy difícil de lograr en el sentido de que siempre hay como ofrecimientos, cosas para que vos cambies de vereda o te vayas a hacer cosas más comerciales o te vayas pseudo comerciales. Porque para mí, digamos, si un tema es bueno, es comercial. Claro. O sea, no necesitas hacer solamente un tema comercial feo. Claro. Tenés que lograr el punto de los Beatles, ¿sabés? Los Beatles eran comerciales, pero eran extraordinarios. Era extraordinario. Entonces, esa es la búsqueda, ¿sabés? La búsqueda es esa. Y yo creo... Por supuesto que, obviamente, no me estoy comparando con nadie. Simplemente te quiero decir que la búsqueda que yo tuve hoy en día me da como una tranquilidad espiritual viendo las cosas que yo hice. Yo tengo 18 discos grabados, ¿sabés? Claro. Por suerte con los mejores músicos de la escena de acá local. Y siempre vinieron todos, todos los mejores, desde Ruiz Salinas a Javier Malosetti, a Dino Salusi, Leo Suhatovich. Bueno, tengo una lista muy larga de músicos que siempre colaboraron conmigo, que siempre les gustó el proyecto. Y, bueno, entonces quedaron cosas realmente lindas que, bueno, supongo que sí, las tiene que conocer por ahí más gente. Pero, ¿viste? Cuando uno busca, tiene una búsqueda de una cosa en especial, lo importante es mantenerse con esa idea, ¿sabés? Y entonces eso va a ser el reflejo de lo que vos sos y mantener eso, mantener ese estilo. Bueno, aparte de Marcelo, aparte de que yo lo escuché siempre y que ahora lo considero un amigo. ¿Me estás tuteando? No, no lo considero. El señor Escaturquio se está pasando de roja y se piensa que ya le dio la mano, señor. Hablame un poquito, Fabio, dale. Bueno, no, Marcelo es un tipo que empezó, fijate, tiene una carrera larga. Y él empieza en los inicios de los 70, digamos. Es uno también de los pioneros. Fijate que yo siempre hablo del rock, siempre yo estoy muy unido al rock. Pero yo escuchaba a Marcelo San Juan. Es decir, Marcelo tiene mucho que ver... Bueno, es parte del rock, obvio. Es parte de este movimiento. Yo te voy a explicar. Yo soy... Bueno, lo estás diciendo vos, pero yo creo que soy uno de los pioneros del rock. Más allá de rótulos y cosas, pero en el sentido de la búsqueda de una nueva canción, que sea una canción de fusión, como es el rock argentino. El rock argentino tiene tango, tiene un montón de cosas. Totalmente. Fito se levantó una vez de una mesa, cuando recién venía a Rosario, para felicitarme por un tema que tengo yo, que se llama tema de Nélida. Es uno de mis mejores temas. Y yo sé que, de alguna manera, hay alguna pequeña influencia de esa fusión de tango que yo, en la cual yo estuve investigando y hice muchas cosas, que también influyó a otros músicos, ¿entendés? Claro, totalmente. No lo van a decir, nunca lo dicen, pero yo creo que sí es así, ¿entendés? Aparte, música de Buenos Aires. Yo la llamo, bueno, se lo llamó rock nacional, pero es música de Buenos Aires como la que hacés vos, que está influenciada por el rock, por el tango. Y en el caso tuyo, Javier Martínez siempre dice, hay un género que es imposible superar, que es el género canción. Tal cual, es que es una realidad. Pero si hay un gran cancionista, es Marcelo San Juan, un gran creador de canciones, un gran cantante de canciones. Bueno, te lo agradezco muchísimo. Mirá, yo fui amigo del Flaco Pineta, y estábamos el otro día hablando con vos del tema de Rodolfo Alchurrón. Claro. Y yo te decía que para mí Alchurrón es el pionero del rock nacional. Porque Alchurrón venía del jazz, empezó a hacer fusión, fusión de tango con jazz, de fusión de jazz con folclore, y muchas cosas que nadie se animaba en ese momento a hacer en los años sesenta y pico. Claro, porque aparte él hizo los arreglos del primer disco de Almendra, del primer disco de Arcoiris. Ahí está Rodolfo Mederos con él. Él está haciendo los arreglos de Laura Bá, y de otros temas de Arcoiris. Entonces, a veces... Vos estuviste muy cerca de Rodolfo. No se lo reconoce a Rodolfo. O sea, popularmente la gente no lo conoce. Claro. Pero los músicos saben quién es Rodolfo Alchurrón y que era un maestro. Es que hay que ponerlo en su justa medida y donde se merece a Rodolfo y hacerle un homenaje pronto, ¿sabes? Y aparte, Marcelo, que... Digamos, hay muchos Rodolfos Alchurrón con tantos, con estos años, con el correr de los años. Es decir, que no se conocen, que están atrás y que son... ¿Qué sé yo? Ejemplos son... No sé si hay tantos. No sé si hay tantos, pero, por ejemplo, una persona que es... Santa Olalla, bueno, igual es conocido. Otro creador increíble es Dinosaluz. Por ejemplo, por ejemplo. Entonces, hay muchas cosas que, por más que no estén, están en el aire. O sea, están en el aire de Buenos Aires. O sea, se sabe quiénes son los creadores. Claro, claro, por eso lo decía. Porque atrás hay gente ahí. De tu carrera, tuviste diferentes etapas, por supuesto, porque pasaron muchos años. Tuviste un gran éxito en los comienzos de los 70, y después te fuiste a Europa, y cuando volviste tuviste un éxito tremendo en los 80, con Tres Vidas y con... Sí, tal cual. Sí, bueno, Tres Vidas fue posterior. Primero yo tengo tres discos, que no sé si te lo comenté a vos, que yo tengo tres discos que marcaron un antes y un después, por lo menos en mi carrera, que se llaman, uno se llama Transparente, el otro se llama Basta de Sobrevivir, que es donde está el tema del Hombre del Espejo, y el otro se llama En los 80. Esos tres discos, para mí, son los más importantes que yo tengo, en el sentido de que, de alguna manera, yo me metí con la fusión urbana, ¿verdad? O sea, la fusión que mete el rock, el jazz, el tango, la música clásica, la música melódica, incluso la música española, que son de mis raíces, ¿verdad? Entonces, todo eso marca un estilo, ¿verdad? El estilo que uno pretende, digamos, que la gente lo conozca por eso. Marce... Y bueno, yo creo... No, 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 termina vos primero y yo después te pregunto. No, no, que digo, que esos tres discos, ahí se ve bien, digamos, mi proyecto, mi música, y no, por supuesto, no tuvieron ninguna mención en ningún premio Gardel, pero los premios a veces son un poco engañosos, ¿sabés? Sí, sí. O sea, lo que importa, ¿sabés qué es? Haber logrado componer esas cosas. Sin duda. Eso es lo que importa. Marce, vos decías, por ejemplo, dabas el ejemplo del Fito o lo citabas a Spinetta como amistad. ¿A qué músicos consideras? Me imagino que ellos dos, sin duda alguna, pero aparte de ellos dos, si es que están dentro de la lista, ¿qué músicos consideras fundamentales? Fito, Fito, Spinetta, Pedro Arnara. Pedro, claro. Pedro Arnara. Claro, claro. Y muchos, muchos. Lito, Lito Nevia, o sea, mucha gente, mucha gente que... Charlie, sí, obviamente, ¿no? Charlie, obviamente, ¿no? Obviamente. Y viniendo más para acá... A veces, a veces, a veces, trasciende el personaje, trasciende el personaje, pero no trasciende la música. Claro, tal cual. Entonces, la música, hay que ver qué cosas dejó cada uno. Claro. Esa es la verdad de la milanesa. Claro. Entonces, yo creo que está por ahí. Entonces, pero todos, hay muchos músicos, qué sé yo, por supuesto, Piazzolla, number one. Y si nos vamos más cercanos a las 80, 90, así, tenés más músicos para que vos te... Que te hayan impactado, digamos, o bandas. Pero, ¿te referís acá a locales? Sí, 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 siempre locales. Por ahora locales. Por ahora, ¿eh? Y sí, hubo muchas cosas. Lo que pasa es que a veces... Yo te voy a explicar lo que pasa. Las grabadoras tienen que vender discos. Sí. Por ejemplo, el disco de Fito, El amor después del amor, es un tema genial. Le encontró, digamos, encontró un momento y encontró una fórmula, pero ese no es Fito. Fito es el disco Giros. Claro, te iba a decir eso. Te iba a decir el tema Giros. Y vos fijate que lo que yo te estoy diciendo, Giros tiene mucho de tango, ¿sabes? Sí, 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 sí. Entonces, es lo que yo te decía. Lo que pasa es que la fusión de tango no vende. Entonces, hay que ir para el lado del rock. Del rock, rock. ¿Entendés? Ahora, hablando de Fito, Fito tiene una gama de canciones que es insuperable. Y es un tipo realmente muy versátil y ha dejado joyas de la música. Entonces, yo creo que se hicieron cosas muy lindas. A veces tengo ganas de decir una cosa y me voy a otra. Y se hicieron cosas muy lindas, pero a eso te quiero decir. Las grabadoras en un momento te ponen como a la cuestión. A mí me estaban por echar de la grabadora cuando yo empecé a grabar, porque yo estaba grabando el tema del amigo, ese que pasa a Tercién. grababa otras cosas y cuando grabé mi tercer simple me dijeron hay que vender discos porque si no te devolvemos el contrato. Así de una. ¿Viste? No le importa vender discos. Claro, me lo dijeron de una manera, digamos, claro. No directa, más que directa. Claro. Entonces, surgió Tú eres esa chica enamorada. Es un tema que a mí me puso en un lugar donde ahí los rockeros me dijeron no, este tipo es melódico o es este... Sí, te encasillaron. Claro. ¿Y sabés lo que te digo? Tú eres esa chica enamorada es una de las canciones que trascendió no solo a Latinoamérica, sino a Estados Unidos también. Pero esas cosas que viste que el músico no quiere cantar son las que pegan. ¿Entendés? Sí, sí, tal cual. Siempre pasa eso. La gaza de Listo Nevia... Sí, sí, a mucho. A mucho le pasa. El amor después del amor de Fito es súper comercial. Sí. ¿Entendés? Sí, sí. Y vos sabés que... Vos dijiste algo y yo me acuerdo de palabras... Yo era bastante más joven, obviamente, en el año 92 cuando sale El amor después del amor. O 91. Y me acuerdo de parientes míos más grandes que eran fanáticos de Fito. decían, este no es Fito. Pero literal, como lo decías vos, este no es Fito. El Fito es Ey. Fito es Giros. Fito no es el amor después del amor. Sí, claro, pero bueno... Pero también es Fito. ¿Cómo se llama Teresa? Tres agujas. Claro, claro. Tres agujas. Esas son cosas realmente muy geniales. Pero hay que dividir las aguas. O sea, la música está por un lado y el negocio de la música está por otro. Está por otro. Pero lo que queda a la larga... O sea, ustedes lo saben. Sí. La, la, la. El disco de Spinetta Páez. Vamos, es un discazo. Y sin embargo, no vendió nada. Bueno. Tiene un solo tema conocido. Pero eso para una conversación más profunda y que vos sabés de dónde viene todo. Claro, claro. O sea, por qué tal cosa va... Porque, bueno, porque la gente agarra también lo facilito. Por supuesto. Y, 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 y entonces, este... Y lo que está de moda. Claro. Entonces, ¿cómo, cómo se hubiera mantenido un James Taylor si no mantenía su estilo? ¿Sabes? Claro, claro, claro. O sea, los tangos que no hizo... Sí, perdón. Decime, decime. No, no, te iba a decir los tangos que no... Viste tango 4 de Aznar Charly. Los otros tangos que no llegaron a publicarse de, también de Charly con otros artistas que, en teoría, iban a ser tremendos. Y no, y sin embargo, ahí quedaron. Bueno, pero porque yo, mirá, yo tengo un disco que no lo conoce nadie que se llama Carne y Humo. Lo grabé en estudios netos en cuatro canales en el año 75 con arreglos de al churrón y Gustavo Beitelman. Eso son cosas que... Muy experimentales, pero lo bueno es que tenían libertad. Tenían una libertad que no tenía que estar pensando en que la grabadora me ponga este tema, el otro. O sea, el músico tiene que ser absolutamente libre, ¿sabes? Bueno, pero después, esas obras son... Es donde se logran las mejores cosas. Son obras que quedan y obras maravillosas, y ahí están, y quedan para la posteridad. Están, por suerte están. Sí, sí, sí. Aparte, otros grandes músicos que te han escuchado y que se han relacionado con vos han querido componer. Por ejemplo, Alberto Cortés, ¿no? Sí, con Alberto... Sí, sí, hicimos dos canciones con él. Claro. También con Chico Novarro tengo canciones. Claro, claro. Bueno, eso es por algo, ¿no? Tengo... Después me han grabado los cubanos, o sea, estoy bastante amigo de Arturo Sandoval. Claro. De Willy Chirino me grabó varios temas, su mujer, Lisette. No sé, yo... Estela Raval también te grabó. Estela Raval me grabó dos temas. Estela era una amiga, sí, sí. Pero bueno, lo grabó porque le gustaron. Claro. Pero... Bueno, pero... Sí, me grabó dos temas. Guarda que Marcelo San Juan no es solo el pasado este que estamos hablando. Te digo, Valeria Lynch, Miguel Cantilo... Bueno, con Miguel Cantilo vos compusiste temas. Con Miguel Acenco... Bueno, pero para... Con Miguel tengo diez temas. Claro. Diez temas. Decime con quién no, Marce, directamente. Porque a esta altura es así, ¿eh? Decime con quién te faltaría. Perdón, le doy espacio a Augusto porque quiere preguntar algo. No, no, no. Hola, Marcelo. ¿Cómo estás? No, quería sumar algo a un tema tal vez que ya justo lo acabamos de pasar que es sobre los artistas. ¿Vos creés que tal vez que los artistas tratan de innovar? ¿Un tema sobre los artistas? Sí, no, de ir sobre nuevos estilos, de ir sobre nuevos estilos. Tal vez probar y fallar a eso es lo que voy. Probar y fallar tal vez siempre se puede volver a lo que uno hizo antes, ¿no? No sé bien, bien la pregunta cómo está dirigida. A ver, decime. No, no, no. Yo a lo que me refiero es, recién Fede mencionaba un disco de Espineta y Fito de que fue o el caso de Fito del amor después del amor. de tratar de reversionarse con algún nuevo estilo, con algunos cambios y después tal vez pifiarla y volver para atrás. El riesgo que corre un artista... Pero ¿qué es pifiarla? Nunca se pifia. Escúchame. No, no, no. Nunca se pifia. Ahí va. El músico produce cosas, miles de cosas diferentes. ¿Entendés? Entonces, como Chico Novarro cantaba el orangután, pero después te hacía ¿cómo se llama? Unos tangos que te arrancaba la cabeza, marcó un antes y un después de la música del tango. ¿Entendés? Él, Eladia Blasquez, Rubén Juárez, entonces son son iconos muy grandes que ¿qué importa si el tipo hizo temas comerciales en su momento? Y yo también o cualquiera también los hizo, pero no es que hicieron ahí está, no es que hicieron solamente eso, hicieron muchas cosas, ¿entendés? Entonces, podríamos decir que no existe la obra, se hay que ver. Claro, entonces podríamos decir en base a la pregunta y a tu respuesta, podríamos decir que en realidad no existe el pifi en la música o en el arte, sino existe quien acepta comercialmente esto o quien acepta el arte en sí, ¿no? Lo que pasa es que el músico siempre tiene una estética. Yo siempre, cuando hice cosas comerciales o pseudo comerciales o para vender o lo que sea, siempre conservaba igual una estética, ¿entendés? O sea, nunca podía llegar a ser elegante, ¿entendés? No sé qué decirte. O sea, siempre me mantenía dentro de un estilo. Ah, dentro de mi estilo he hecho cosas más comerciales y he hecho cosas que me gustaban a mí porque vamos a suponer un tipo que pinta. ¿Para quién pinta primero? Pinta para él. Para él, sin duda. Pinta de su punto de vista. No está pintando. Yo lo que, a mí lo que no me gustan son los músicos que hacen canciones ya fabricadas para pegar, ¿entendés? O sea, el tipo que busca la mediocridad digamos, de una manera, es como, no me sale la palabra, pero está todo pensado para pegarla, ¿entendés? A mí me gusta la música. Sí, 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 sí. La música espontánea, a mí no me gusta. Se nota, aparte, se nota eso. Marce, pero vos, a ver, vos estuviste por todos lados, por todos los géneros, por todos los estudios y casi con todos los artistas o prácticamente con todos. Alguna vez me imagino que te habrán dicho, che, ¿por qué no me compones esta canción? No sé, por decirte, ¿no? Tiro cualquiera. ¿Por qué no me grabás esta canción para una cancioncita linda que pegue para que cante Luis Miguel? ¿Nunca te propusieron eso? Sí, me imagino que sí. No por Luis Miguel, digo por cualquier otro. Me lo propuso Chacho Ruiz cuando estaban a Warner. Sí. Me decía, che, necesito canciones para Luis Miguel, qué sé yo. Él era un tipo que sabía mucho y sabía dónde estaba la buena música, ¿sabés? Claro. Entonces, sí, sí, de hecho, de hecho, yo tengo ahora dos canciones que me gustaría llevárselas a Luis Miguel. Lo que pasa es que llegar a Luis Miguel es difícil. Pero bueno, no sé, yo creo que los puentes, cuando vos tenés una cosa que llega, una canción que llega, tarde o temprano va a llegar. Bueno, ellos necesitan también canciones buenas. Por supuesto. Mirá, Edi Sierra pudo meter una que se hizo muy conocida. ¿Edi Sierra volvió a hacer algo? No, pero digo, le grabó Ricky Martin, ¿no? Una canción a Edi Sierra. Sí, claro, claro, sí, le grabó Ricky Martin y eso es un logro. Claro, ¿qué te parece? Absolutamente. Acá te preguntaba, Fede, antes si vos habías hecho a pedido, vos lo más cerca que hiciste de eso es hacer shingles, ¿no? En algún momento. O usaron canciones tuyas. No entiendo lo que se ha pedido. Claro, no ha pedido, usaron canciones tuyas para publicidad. Sí, sí, usaron canciones varias veces. sí, por lo menos varias veces. Y después, Marce, y después también, me parece a mí no sé, ¿viste cuando empezamos la charla que decíamos, o si mal no recuerdo, vos dijiste en el primer momento, sí, a veces a los ponchazos, a veces no, pero seguimos con tantos años vigentes, haciendo, deshaciendo, por ejemplo, en esta fecha. Sí. Y a veces se me ocurre que también puede ser... Yo soy productor, estoy haciendo música instrumental y estoy haciendo música... Estoy por meterme con una película. Más o menos, más o menos a eso iba, quizás a ver, a ver si quizás le pego por ese lado también, si es que es pegarla. Pero, a mí me pasa, me pongo un ejemplo, el ejemplo mío, a mí me pasa que si viene una marca y me dice, mira Fede, quiero publicitar esto, bueno, yo lo tengo que repensar porque capaz que eso que me entra, o un tema, me vienen y me dicen, suponete... Sí, pero no va por ese lado, no va por ese lado. O sea, el músico, el músico, perdóname que te corte, pero... No, pero ya me entendiste, a vos le entendió un poco de palabra. Viene una marca y tiene que tomar algo que vos ya hiciste, le puede interesar algo pero que ya está hecho, ¿ves? Claro, claro, claro. No es que vos lo hagas... Hacer a pedido es negocio, es otra cosa. por eso digo, porque a veces uno puede comer un poquito o sustentar su arte desde el otro palo, ¿me explico? Por eso lo digo. Ah, bueno, sí. ¿Me explico? Yo sigo haciendo producciones y cosas, pero no hago, o sea, no hago jingles, hago música instrumental, a veces para música incidental, hago noticieros, hago cosas que me permiten trabajar, tener derechos de autor, pero desde el marco de algo que a mí me gusta. Claro, está bien, vos tendrás tus parámetros y tus limitaciones como autor también por la autoridad que merece tu imagen, tu nombre con tantos años, es lo que corresponde que vos tengas una autoridad, pero quiero decir, si a mí me vienen, por ejemplo, acá yo no, vamos a ser sinceros, voy a tirar el tablero a la mesa, dale, yo acá por lo general cumbia no paso, no es, si me lo tengo que bailar en una fiesta, en un cumpleaños, el de mi madre, le gusta la pochera amarilla, yo no me perezco ninguna música, yo no me perezco ninguna música, simplemente creo que con el tiempo, con los años, me quedé, me quedé, me quedo con la música de los años 80, ¿sabes? Claro, yo llego hasta ahí, tengo un ídolo máximo que es Al Jarreau, y tengo tres o cuatro que hoy estábamos hablando acá con una amiga que se llama, uno es Michael McDonald, el otro es, bueno, Steve Wonder, Tino Vanelli, Javan, o sea, estoy con los grandes, estoy, los grandes creadores son los que perduran, perduran, digamos, ¿entendés? Lionel Richie, Lionel Richie, también de los 80, Lionel Richie, sí, no es un gran creador, no, por eso te lo pregunto, porque tiene dos o tres hits y después tiene mucha música, pero no es, claro, sí, tiene hits, pero, digamos, esos que yo te nombré, son como pilares de todo, claro, son creadores musicales con todas las letras, claro, Alberto Gismonti, Milton Nacimento, tal cual, tal cual, tal cual, tal cual, bueno, y muchos jóvenes te tienen a vos como modelo, Marcelo, seguramente, bueno, ojalá, ojalá que sí, yo, 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 te quería pedir una cosa, por este reportaje que ustedes me hacen, que pasaras una canción mía, que no la conoce la gente, ¿puedes saber? ¿Cuál? ¿Se puede lograr eso? Y si vos mandás el besito y cantás un poquito, te pasó el tema. Pero escuchá, escuchá, escuchá lo que yo te digo, escuchá lo que yo te digo, yo te mandé un tema, me parece, Fabio, a vos, que se llama Abuelo 900. Sí, lo tengo ahí para pasarlo, en cola. Bueno, me gustaría ese, pero yo, esta vez te pediría otro, que se llama, es un tema que yo le dediqué a mi hermana, que está fuera de todo, de toda cosa, que se aliña con lo comercial, ¿entendés? O sea, es un tema que a mí me encanta, se llama Sirena Azul, está en el disco, en el último disco mío, que se llama, vos pones Marcelo San Juan, Sirena Azul, y ahí aparece, ya lo estamos. El último que se llama, El Artista Deluxe. Ahí está. Marce, mientras tanto, repaso lo que es. Ojalá que se pueda pasar eso. Dale. Ahora, ahora para despedirte, yo lo voy a pasar para cerrar, mi palabra vale. Pasá mientras de fondo, tres vidas, así no dejamos de escuchar. Mientras tanto, recuerdo que te vas a presentar el sábado 11 de noviembre, a las 21 horas, en Teatra. Terraza del Teatro Picadero. No, era Teatra al final, Teatra. Era Teatra. En la Terraza del Teatro. Pero digámoslo bien, Terraza del Teatro Picadero. Ahí mismo. Las entradas están a la venta en el Platea Net. Las entradas son por Platea Net. Exacto. Y presenta. Y sáquenlas ahora. Ahora tienen un minuto, piérdanse un minuto y sáquenla, porque hay pocas entradas. Presentás tus grandes éxitos con Tincho Cabello, o Cabello, en piano. Sí, Cabello. Tincho Cabello y Lucas Canel. Bien. Marcelo, un gustazo, ojalá pueda contar con vos para más adelante volver a charlar. La verdad es que ha sido muy nutrido lo poco que hemos... Sí, porque es lindo hablar de lo, digamos, de esto que hablamos hoy, de, ¿me entendés? De la historia de la música, de las cosas de acá. Y me gustó mucho las cosas que me preguntaron. ¿Y sabés de qué? ¿Desde dónde es lindo hablarlo? Desde la libertad, Marce. Desde la libertad en que nosotros podemos preguntarte y vos podés responder lo que quieras. ¿Sabés? Por eso te digo, la música no está reñida con el negocio, ¿sabés? Exacto. La música verdadera, la verdadera... O sea, a mí me enseñó eso Rodolfo Alchurrón. Yo, cuando lo conocí a él, me di vuelta la cabeza porque dije, esto es... Lo que yo pensaba que era música, no es. Es otra cosa, ¿sabés? Entonces, la música es libertad, lo que vos dijiste vos. Exacto. Lo que dijiste vos. Y vamos a hacer esto. Muchas gracias. Bueno, Marcelo. Si me permitís, vamos a hacer esto, Marce. Presentá el tema que querías de tu hermana y con eso cerramos. Sí. Bueno, el tema es un tema que yo le hice a Graciela, mi hermana, que era divina, que ella ya no está con nosotros, partió en el 2014, pero se llama Sirena Azul y, bueno, dedicado a Graciela y a todos los oyentes. Una sirena azul.